Es un tema que va entrando en la sociedad Y por ende la universidad y sobre todo la universidad pública Tiene que hacerse cargo de esta resonancia social De una temática novedosa Que plantea interrogaciones Como es las diversas configuraciones familiares Estas primeras jornadas platenses me parece que abren un camino Y voy a decir algo que dije hace un ratito en la inauguración Que es que tenemos que tratar que esto no nos haga olvidar Que aún siguen muy vigentes todas las problemáticas de violencia de género Que son graves Porque evidentemente es un campo que ha sufrido Bien, en un buen sentido Tantos atravesamientos y tantos cambios en los últimos tiempos Que es difícil abarcar todo Pero bueno, estamos en esto Para nosotros también es muy importante estar haciéndolo con la Facultad de Derecho Que en la Facultad de Derecho También se haya hecho cargo junto con nosotros De todos estos temas Y construir saberes en torno a todo esto Exacto, es el primer encuentro Que hacemos en forma conjunta con la Facultad de Psicología Junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Sobre las problemáticas de diversidad familiar Las cuestiones de género Y en el cual si bien veníamos trabajando ambas facultades en la problemática Creíamos oportuno empezar a generar algún evento Que en principio iba a ser algo muy inicial Una jornada, una conferencia Y termina siendo un congreso importante Con una gran concurrencia de alumnos y de profesionales Tanto del Derecho como de la Psicología Y en el cual se van a discutir y debatir Estas cuestiones del modelo familiar En el cual hoy en nuestros días No es que estén en crisis Pero digamos se ponen en tela de juicio Los modelos familiares En el cual ya no hay el modelo familiar tradicional Sino que hay diversos modelos de familias Por eso se habla de familias en plural En el cual a partir de la ley de matrimonio igualitario Vemos que existen otras modalidades de vinculación de las personas El matrimonio como lo conocimos en forma tradicional A su vez las uniones afectivas de hechos Vemos la problemática de la relación de las personas No responden a un solo modelo Venimos trabajando hace un montón de tiempo En el tema de familias Y este, bueno, últimamente A partir de la ley de matrimonio igualitario En el 2010 Comenzó el tema de las parejas del mismo sexo Y bueno, primero Las problemáticas que aparecen a nivel social Porque como decíamos recién en la apertura Que haya una ley No quiere decir que eso instituya prácticas Entonces por ahí si bien desde el marco legal Se puede La sociedad lo sigue condenando Y por otro lado Para empezar a pensar Bueno, la pregunta que hace todo el mundo ¿Qué es lo que va a pasar con estas nuevas presentaciones familiares? Y bueno, nosotros desde nuestra investigación Hacemos entrevistas en profundidad Parejas del mismo sexo Con proyectos de hijos o con hijos Sea por fertilización asistida Sea por adopción Sea porque son parejas heterosexuales Que han tenido un hijo Y después forman una pareja homosexual Y los chicos del programa de derecho En realidad asesoran a este tipo de presentaciones Estamos enamorados Estamos enamorados